El estadio La Delicia se convirtió en el escenario perfecto para que 11.000 estudiantes pudieran echar toda su fuerza en el deporte que más le gusta, para que los jóvenes no se metan a las pandillas y una forma de cómo canalizar toda la energía de manera positiva como una forma de prevenir la violencia. Estamos muy agradecidos con la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos, en particular de INL, que hace posible que estas actividades sean una realidad y sean una esperanza para nuestros niños y nuestras niñas. A este evento también asistió la Embajadora de los Estados Unidos y dice que su gobierno está dispuesto a apoyar estos esfuerzos de prevención de violencia. Creo que puede ver la energía de los jóvenes y que ellos están ganando confianza en sus propias capacidades. Y para nosotros eso es una parte del programa, que no solamente con los jóvenes, pero también con los miembros de sus familias, que ellos pueden participar en eso todo el año. Miles de niños y jóvenes disfrutaron del cierre de esta actividad. Ahí, las delegaciones de la Libertad Norte y Santa Ana disputaron la final, siendo la ganadora Santa Ana. Ayuda mucho a alejarse de los malos caminos. Por ejemplo, en cambio en la casa uno no hace nada productivo. Las autoridades aseguran que el próximo año tienen previsto incrementar estos esfuerzos en más municipios del país. William Aguilar, Telenoticia 21.